www.scorpiondisco.com.ar 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 Gloré al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidiré en mi destino En el mismo destino Bendita la luz 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 Oh, 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 te digo, es tan bendita tu luz, amor, amor Bendito el reloj y bendito el lugar Benditos tus besos cerquita del mar Y tu mirada, oh, amor, amor Que bendita tu mirada, tu mirada, amor